Oye, Vita, ¿cómo va? Oye, Vita, dime ya, rito de tu corazón, viva. Oye, Vita, ¿cómo va? Oye, Vita, dime ya, rito de tu corazón, viva tu mundo, se forma en tu corazón. Todos tus sueños nacen en ti, dime, mi vida puedo llegar. Todo te espera, sígueme, rhythm of your soul, rhythm of your soul, rhythm of your soul, rhythm of your soul, feel and feel the beat. La vida es como tú lo haces, eh. La vida vive en tu corazón, la vida es como tú lo haces, eh. Oye, Vita, ¿cómo va? Oye, Vita, dime ya, rito de tu corazón, viva tu corazón, viva tu corazón. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!